La vida y el triste final de Warren Stevens Nacido en Clark Sumit, Pensilvania, Stevens ingresó en la Academia Naval de los Estados Unidos en 1937, pero recibió el alta médica en 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos como piloto. Miembro fundador del Actors Studio en Nueva York, Stevens recibió un aviso en Broadway a finales de la década de 1940 y a partir de entonces se le ofreció un contrato de Hollywood en 20th Century Fox. Su primer papel en Broadway fue en The Life of Galileo en 1947 y su primer papel en una película le siguió en The Frogman de 1951. Como joven actor contratado por un estudio, Stevens tenía pocas opciones de material y apareció en películas que incluían Phone Call from a Stranger en 1952, Wait Till the Sun Shines, Nelly en 1952 y Gorilla at Large en 1954. Phone Call from a Stranger es una película dramática de cine negro estadounidense de 1952 dirigida por Jan Negulesco a partir de un guión de Nunali Johnson basada en la novela homónima de 1950 de I.A.R. Willie. La película se centra en el superviviente de un accidente aéreo que contacta con los familiares de tres de las víctimas que conoció a bordo del vuelo. La historia emplea a flashbacks para revivir el pasado de los tres personajes. En el Festival Internacional de Cine de Venecia número 13, la película le valió a Negulesco una nominación al León de Oro, mientras que Johnson fue nominado al Golden Oseya al Mejor Guión Original. Gorilla at Large es una película de terror y misterio estadounidense de 1954, realizada en 3D. La película está protagonizada por Cameron Mitchell, Anne Bancroft, Lee Jacob y Raymond Burr, con un Lee Marvin y Warren Stevens en papeles secundarios. Dirigida por Harmon Jones, fue realizada por Panoramic Productions y distribuida a través de 20th Century Fox en Tecnicolor y en 3D. Se destaca por ser una de las primeras películas de 20th Century Fox que se filmó en 3D. Un papel cinematográfico memorable fue el del malogrado Doc Ostro, en la película de ciencia ficción Forbidden Planet en 1956. También tuvo papeles secundarios en The Barefoot Contessa de 1954, con Humphrey Bogart e Intent to Kill en 1958. The Barefoot Contessa es una película dramática estadounidense de 1954, escrita y dirigida por Joseph L. Mankiewicz, sobre la vida y los amores del símbolo sexual español ficticio María Vargas. Está protagonizada por Humphrey Bogart, Ava Gardner y Edmund O'Brien. La trama de ritmo lento de la película se centra en el posicionamiento social y la política de alto poder dentro del mundo del cine y la alta sociedad. Por su actuación, O'Brien ganó el premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto y el Globo de Oro correspondiente. Mankiewicz fue nominado al Premio de la Academia al Mejor Guión Original. A pesar de los papeles ocasionales en grandes películas, Stevens no pudo irrumpir constantemente en películas de la lista A, por lo que forjó una carrera en televisión como actor dramático oficial. Stevens fue un demócrata que apoyó la campaña de Adlai Stevenson durante las elecciones presidenciales de 1952. Co-protagonizó como el Teniente William Storm en Tales of the 77th, Bengal Lancers en la NBC de 1956 a 1957. Una serie de aventuras en horario de máxima audiencia ambientada en la India. Stevens también proporcionó la voz de John Bracken en la primera temporada de Bracken's World en la NBC de 1968 a 1970. Interpretó el papel de Elliot Carson en la serie diurna Return to Peyton Place durante sus dos años, entre 1972 y 1974. Apareció en más de 150 programas de horario estelar desde la década de 1950 hasta principios de la de los 80. que incluyeron series de antología de la Edad de Oro, The Actors Studio, The Campbell Playhouse, The Web, Justice, Filco Television Playhouse, Studio One, The United States Steel Hour, Bob Hope Presents, El Teatro Chrysler o Ruta 66. La aparición de Stevens en la película Robert Rush de 1955 le presentó a Richard Boone, quien lo contrató para un papel televisivo continuo en The Richard Boone Show, una serie de antología carardonada de la NBC que duró la temporada de 1963 a 1964. Stevens era un amigo cercano del actor Richard Basehart y lo ayudó a superar un divorcio difícil a principios de la década de 1960. Stevens fue estrella invitada en algunos episodios de la serie de la ABC, The Base Heart, Voyage to the Bottom of the Sea. También tuvo un papel secundario en otra producción de Irwin Allen, The Return of Captain Nemo, en 1978. En sus últimos años, las apariciones de Stevens fueron poco frecuentes. Fue estrella invitada en ER en marzo de 2006 y tuvo dos papeles en 2007. Para el lanzamiento en DVD de Combat proporcionó comentarios de audio para The Gun, un episodio en el que había sido estrella invitada. También fue estrella invitada en The Imposter. Stevens murió el 27 de marzo de 2012 por complicaciones de una enfermedad pulmonar en su casa en Sherman Oaks, Los Ángeles, California. Tuvo tres hijos. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Warren Stevens. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!